Mira, Botequín, no hay símil, música para enfermos, mínimo que suenen equipos infinitos, espíritu de sí, pruébalo Dime algo que no sepa, portera se te ve la etiqueta, no soy un rapper de carpeta, soy la metralleta No subestimes el poder de un friki de bloque de blockbuster, en acrobacias en un master se aprieta ¿Quieres aprender? Escucha mi maqueta, ¿quieres vender? Saca un vídeo con las tías de tu barrio enseñando las tetas El puente de la barqueta está disponible para saltar, no tienes combustible suficiente para despegar Inchao, Popeye, no saltáis como yo ni con las nai con muelles, el rap sufre una ampliación como el güeyes El truco de acabar el concierto con Entiope está abierto por si prefieren asegurar el aro como Berto El texto experto, en tu cabeza un desierto, soy el niño con asma que iba detrás de Willy el tuerto Pero no hablo en los foros, no llevo esclavas de oro, tú no puedes rapear con esa cara, además te llamas Jacobo Eres lo más tonto, desde que Adidas cambió su lobo, mis rimas dan la vuelta al globo, ¿quién tiene al lobo? No te representa, presenta a su nuevo LP asesino, convierto al rap a los niños de tus vecinos Vas con tu crew niño a conquistar y a bailar, soy un MC cariño, cuando voy a un club me limito a escuchar No estás bautizado Tote, vas a ir al infierno y la gasolina y los cuernos, esto es música para enfermos Mis compis se ponen nerviosos y los invito a comer, porque ya estoy en la puerta cuando trae la cuenta No sé dónde está el chota papá, se habrá vuelto a perder, 1'90, paré de crecer pero mi estilo aumenta Un regalito de rap, rito, voodoo, gritos en el backstage, calentamos escritos, os dejamos fritos Golpe de bate, ningún debate, se dijo que Vietnam fuera un empate, chico que sabe no compite con Tote Cómete el mate, de que te sirve venir del palo, de que te sirve llegarte al final si no te pasas al malo Tote se relaja porque es veterano en esto, puede dejarte el ano como un aro de baloncesto Dispara al Charlton Heston con un rifle de su propiedad, la autoridad de chicle me la sopla en verdad En cada ciudad despliego mi rap, habilidad máxima, no me dará lástima castigar tu ánima Bienvenidos a una excursión por la vida de Tote King Realmente no veo mi vida tan importante como para contártela día a día No me considero un artista, ahora bien, el artesano número uno Rap es lo que hago, hip hop es lo que vivo, con el sol estudio y por la noche escribo Se testigo del plan que persigo sin preludios, adjetivos calificativos para mi objetivo Vida sin interludios, ombligo del mundo, soy algo más peculiar Que el ego profundo de un rapper con fobia social Duermo en literas, mi cuarto es un zulo, formulo historias, libera tu mente como un móvil oscuro con euforia Cuidado cuando miras con esa cara de pijo, puedo ser el próximo profesor de inglés de tu hijo Paso de la noche y de tu botellona de rutina, pan y circo es la fórmula de gobierno para diseñar tu ruina Soy un tío sencillo, si fumas cigarrillos eres un esclavo del estado, un llavero de bolsillo No te has planteado el porqué del bombardeo diario de la radio de música de mierda, yo sí La gente no flipa bailando por vocación, no se pierdan Es que borracho eres dócil, no distingues la derecha de la izquierda Los jóvenes están sedados por el ciego, no votan a ningún partido por incultura Pero protestan luego, me da tanta pena Con tan pocos años follando en cuartos de baños de locales donde va el rebaño Totequín es justo lo contrario a su misión Boicota la calle, no salgo que te follen, tengo información Al libro por semana iré como Lechowski Que no te engañen, revelate leyendo la verdad como Noam Chomsky Me comparo a mí mismo con una tienda de condimentos Me preguntan ¿Quién es piquetote? ¿Con quién te comento? Por el momento estoy contento con cada sílaba que suelto Invento maneras de tenerte atento Si me concentro, explota el termo y a ducharse con agua fría ¿Tú quién crees que te desarma en Andalucía? ¿Tú quién crees que te desarma cuando va sobrao? ¿Tú quién crees que te dejó nublado? ¿Tú qué sabes de niveles y no subes de papeles y clubes? Selecciona tu nube, ¿qué? Mala suerte, el track te evitará esconderte Mal asunto, si el to te pone el punto Cuento lo que pienso, lo que vivo y lo que hago Crónicas de pocos que escapan de esclavos de Estado ¿Eres tan pobre? Que solamente tienes dinero ¿Oro, plata, cobre? ¿Cuál va primero? Yo estoy a cero, sigo esperando el autobús Esta vez el de Bellavista Soy optimista, no pierdo de vista la clase turista Porque aprendo, parece que tengo 17 años Es tremendo, ¿cómo fluyen ideas? ¿Cuándo va a hacer mi daño? Sentado, solo, el disma en tu protocolo La mochila en los pies pensando en el próximo bolo Dow Jones DJ, pon el toque Si la risa alarga la vida, hermano Créeme, rebasaremos los topes Aparta gusano, que le follen al estereotipo cubano Super follador de serie B Desenfoquen, echo de menos tanto mi equipo de baloncesto En realidad, seré del ahorro siempre aunque desaparezca la entidad Azufre te llueva, no necesito a nadie, me escondo en mi cueva Martín se encarga de llamar con buenas nuevas Os pido perdón por cambiar tanto de opinión y volveros locos Son consecuencia de darle tanto al coco Le pongo pasión y escondo poco Por eso creo expectación Cuando subo y me coloco con una improvisación Aunque me protesten y Kies me detesten Este sigue leyendo a Shakespeare en el césped Presten atención, podría decirse que controlo Otros necesitan un coleguita complaciente para decidirse Lo sabe Chu, lo sabe Kiji, el Paco, el Rafa, el Mario Que Totequin, la esclava, te saca del armario Te cato al segundo, desmonto tu parafernalia de tipo chungo Y a otro asunto, línea final, punto ¿Tú quién crees que te desarma cuando va sobrao? ¿Tú quién crees que te dejó nublao? ¿Tú qué sabes de niveles y no subes de papeles y clubes? Selecciona tu nube, ¿qué? Mala suerte, el track te evitará esconderte Mal asunto, si el Tote pone el punto Cuento lo que pienso, lo que vivo y lo que hago Crónicas de pocos que escapan de esclavos de Estado No lo hago por dinero Dicen que estoy loca Eso es lo que hay No lo hago por dinero Contenido con calidad en una forma barata No lo hago por dinero Dicen que estoy loca Eso es lo que hay No lo hago por dinero Yo represento hip hop más allá de modas ¿Eres un esclavo? Yo no soy un esclavo Fran T está en el ritmo, Totequin Especial dedicación a la gente de la escalerita de abajo Los pasillos guardan secretos inconfesables Me acuerdo de mis 15 años Epoca del pajero con acné Me daba vergüenza entrar y comprar playboys o privates Así que muchas las robé O si no, me conformaba con los catálogos De lencería femenina del corte inglés Hay cosas que hacíamos de críos que nunca han cambiado ¿Quién no ha visto pelis porno con el volumen casi quitado, eh? El reloj del vídeo siempre parpadeando Y morir sigue siendo fácil como hace años Estoy confuso Me suicido, vivo el disfrute Me tiro al tren o a la cajera del súper Tengo a mierda de MC's a la altura Y eso que mi nivel crece como la marea ¿Será que si el agua sube la mierda flota y también se neva? Me queda la memoria, el básquet en el parque Promo super deck y un sentimiento que es normal que te inquiete MC, sé prudente Es preferible un freestyle delante de 7 alcantar Que delante de alcantar a 7 Hagamos inventario, anota Pedíamos a discos del sur entre 10 notas Pagar con cuenta gotas Si nunca has ahorrado para unas Nike Nunca has disfrutado unas Nike Ya sean de tenis o de botas He crecido con Bob Dylan y con Led Zeppelin Si lo destilan, Octano suena a Tote King Legendario Nunca puse nombre a cintas de varios chelas Los mejores MC son Sagitario Me siguen gustando los días sin sol Pensaba que pinchar era simplemente darle a un botón Luché por mi don, escuché y flipé tu canción ¿Quién no quiso ser arqueólogo viendo a Indiana Jones? Llega el viernes como si nada ocurre No hay nada más aburrido que un hombre que no se aburre El hip hop me dio una beca A los 14 me quedé sin amigos Por no entrar en discotecas ¿Cómo sienta? ¿A quién me enfrenta? Los únicos 40 que conozco son ladrones de leyendas Son algo más que recuerdos, cerdos, sí Proteger los puertos y manteneros cuerdos Solo somos sombras, reflejos de lo que fuimos Música para enfermos, recuperemos lo perdido El tic tac, corre ¿No te has divertido? Pues no nos hagas caso y que el futuro sea bienvenido Solo somos sombras, reflejos de lo que fuimos Música para enfermos, recuperemos lo perdido El tic tac, corre ¿No te has divertido? Pues no nos hagas caso y que el futuro sea bienvenido Recuerdo cuando me robaron el Wallman a punta de jeringuilla Cuando me atravesaron el codo con dos puntillas Putillas, qué decir, lo mejor está por venir Yo solo vivo aquí, me suda la polla Sevilla Contestón siempre no líder Recuerdo que subíamos corriendo para ver Benji Oliver No me gustaba el príncipe Bel Air, pajillero Siempre ansioso por no perderme el halcón callejero Los cazafantasmas, Eddie Murphy, super detective La TDK iba en declive, pero ayer decide O tienes algo grabado o no tienes nada La 50 de pantalón compraba, hoy me viste dada Fui el primero en terminar el álbum de coches del cole Y el último en probar el polen Nunca pedí rollo, atleta en el patio de recreo Campeón, velocidad, jugando a las canicas y al hoyo Hoy no juegan al poliladron ni tampoco al bote Hoy fuman borros con doce y pillan lotes No nos conoces en verdad Somos Tote King y chelas, hacemos rap de realidad Buah, ha llovido mucho desde aquellos días Hacíamos casetas en la tapia, ahora solo hay gatos y algunas jeringuillas A Ciudad Jardín, mira, le tengo mucha estima Creo que por ahí todavía están dos de mis primeras firmas Seguro que has fumado cigarros y encerrada en el váter Papá no te dejaba llegar tarde, venga zórrate en madurez Aunque ya la demostraste cuando te acostabas a las ocho Pa' llegar a tu casa a las diez De pequeño ilusiones se tienen, luego las pierdes como el pelo y los dientes Hemos visto a David el gnomo en un, dos, tres, o brigada central Pero eso es una mierda, en edad cualquiera llega a veintiuno y no a ciento treinta Disfruta, eh, que te espera el ataúd No tienes novia, pélatela con la izquierda Así parece que no eres tú, somos como fotos, nos revelamos en la oscuridad Tote y chelas, reviviendo los momentos que más apuro te dan Solo somos sombras, reflejos de lo que fuimos Música para enfermos, recuperemos lo perdido El tic-tac, corre, ¿no te has divertido? Pues no nos hagas caso y que el futuro sea bienvenido Solo somos sombras, reflejos de lo que fuimos Música para enfermos, recuperemos lo perdido El tic-tac, corre, ¿no te has divertido? Pues no nos hagas caso y que el futuro sea bienvenido Música para enfermos, recuperemos lo perdido Cuando llega esta semana es cuando más deseo que llueva Cuando asoma la sotana por la Macarena o por Triana Gloriosa advocación que os corre por las venas como el furbo No salva de este tema ya ni Antonio Burgos ¿A quién estafas, cofrade? El Estado es a confesional, tu opción ilegal, nadie lo sabe Por allá vienen las hordas que cada año ocupan y llenan Sevilla de mierda como un rebaño Me da vergüenza verte cristiano, yo a nadie adoro Lloro, perforo tu mano, hermano, no se caen tus oros, pero gano Cuando algún cabrón tira un petardo Perdéis la caridad y pisáis al otro cual gato bardo Olvídate de tu compi si vive en el centro Olvídate de los ovnis, se vive por dentro Encuentro cada vengo lento que no te deja avanzar En esta situación querría volar como el quinto elemento Y el ayuntamiento no lo prohíbe Se exhiben, reinciden porque sobreviven A diferencia de algún pobre diablo que el paraíso espera Dejo este mundo con su sangre en las trabajaderas Siempre hay un pobre que curra y un pureta engominao Que bebe whisky, el capatazo es papirá Como sea da igual, esta mierda no hay quien la entienda ¿Por qué no sacan paso en las tres mil viviendas? De fotos pasan calor con cámaras de fotos Ocupan la ciudad pero este año exploto ¿Por qué no llaman folclore si no fuera? La cena de tus sirios quedará en mi suela ¿Cuántas capillitas de tapitas quedan por flipar? ¿Cuántas estampitas de bazar? ¿Por qué quién lo tiene claro? No soy un borrego, vaya Esta semana santa a la playa No te extrañe ver algunos guiris cagados perdidos Pensando que el Ku Klux Klan los ha siguió Vamos a pillarnos medio a media pa'l jueves santo Como en la feria le rezo y después le canto De oro el manto, iconografía de espanto Una obra de artesanía solo es lo que cuento Aguanto No te no seas exagerado, es algo popular, tío Como el partido, por eso ni me fío Feligres, que te crees, que te causo estrés Ni a fin de mes llegaré y se emigra al Everest Y llévate a la opera en ropa de baño Pica su cartera, aplícale daño, afeítale el coño Soy un bárbaro moderno, antimisticismo Tráeme algo litúrgico y vomito aquí mismo Pa'l domingo de Ramos tengo unas carzonas guardadas preciosas Con volantes verdes y canguritos rosas Tengo otros colegas penitentes Se pasan los caramelos que luego regalan por lugares calientes No me hagas contarte algunas cosas más que sé De tu semana sagrada Anda y flagélate De pocos pasan calor con cámaras de fotos Ocupan la ciudad pero este año exploto Porque lo llaman folclore y si no muera La cena de tus sirios quedará en mi suena Cuántos capinitas de tapitas quedan por flipar Cuántas estampitas de bazar Opequín lo tiene claro, no soy un borrego, vaya Esta semana santa a la playa Si no lo hiciste, pensátele algo así como un de cárcel Yo sé que estás mintiendo, como la religión Tiene odio Opeño una pejiguera, os vais a tomar por el culo Si no lo hiciste, pensátele algo así como un de cárcel Yo sé que estás mintiendo, como la religión Tiene odio Opeño una pejiguera, os vais a tomar por el culo 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 Fuck, fuck, fuck your life Fuck, 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 fuck Fuck, 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 fuck fuck Son porque pocos ya me engañan ni me empañan Con tanta fuerza como maña ataña El mejor show de España Espíritu Amor por el hip hop Amor por el hip hop Con el calor, conocimiento Espíritu Contenido con calidad En una forma barata Espíritu El peso del MC siempre es la práctica Espíritu Es mi vida Y RAP me lo vi Para mí un LP es una excusa para dar directos Cada vez más perfectos, por eso conecto con estos genios Para hacer texto No hay nada peor que los royalties, saben Cualquiera tira un penalti, pero no con efecto Walkie-talkie es el efecto que usan rappers en la voz Para ser selectos, pero no insectos No es el aspecto que me preocupa Deja que escupa en tu ropa y mira con lupa Habilidades me arropan como Saiyan Supa Intelecto despierto, el freestyle nunca se avisa Aquí tu CD lo usamos para cortar las pizzas ¿A quién van a ver para ser grandes? Aquí está la Kel Cuando de Alcántara Zacel se mudó a Sabadell Tu flow seco me da espanto Tiro del tito y del santo Mi misiva es convertir saliva en plankton No hay problemas que no se estudien Mi emblema es dar por culo investigando hip hop Hasta que me repudien Nos odien, comprometido con el lado positivo Estoy decidido a que nos digieran y nos rumien Subimos arriba y lo damos todo Si rapeara de otro modo fácil y lento No necesitaría coros Ágil estilo, más manos que goro Si estás doblao con risa del oro Es un morao de clonetilo Siete años de rap, cuatro trabajos Todos en vinilo Habla con respeto y si criticas Hazlo con sigilo El futuro es misterio El pasado historia, el presente es gloria Cada ciudad una victoria ¿Ves? Espíritu errante, el MC es currante Es el rollo de antes No hay oportunidad para el farsante Espíritu Amor por el hip hop Amor por el hip hop Por el calor, conocimiento Espíritu Contenido con calidad en una forma barata Espíritu El peso del MC simple es la práctica Espíritu Espíritu Y RAP Tarimas piseo siendo virgen en nivel Divisel Elimine a muchos MCs en beats De un DJ fiel Que cliché Increíble Tito y Santo en frases Neas es caché Sonido de caché Bajen cachés No son versache Cogerán baches Os falta el garfio El parche Cambien de channel O acabarán en caravanchel En este black somos tres En camarotes Para subir a flote Aflojen cuando topen Con este corte de tote Que conste Que hay pobres Que nunca fiolgatan en tarimas Al rimar vital Para picar, ampliar Handicaps Tras lastimar tu ira Muestra dignidad Sin más Como un concierto Es la brigada O la cicatra Yamsayan Si minimizas virilidad Deprimirás deprisa Oxidarás tu bujía Perderás la última chispa Vigila tu Nissan En bolos doy lo máximo Ánimo a chino Robando aplausos No llenarás estadios El rap Patria Campeón Que haya visitas Falsa alarma Se complica la vida Solas Controla normas A las ondas Sonoras honran Somos tu coas Me pongo la piel del público No más Lo que me gustaría visionar Encontrar lo que la imaginación Remota esconda Ahora y ronda Tu coral Tu perla Depende de como la cabeza Te comas Sin hincapié sobras Al igual que tus prendas A ti te ofendas Como americanos en Vietnam Lleva su misma estética Eres Redman Quítate el disfraz Más de su busop Negra Siento al igual De la herida Fácil que no me entiendas Así está Ahora te tengo que dejarte Con una ciudad Que conquistar Cenar y estirar las piernas Y mañana será otro día Y otro show que preparar Espíritu Amor por el hip hop Amor por el hip hop Por el calor Conocimiento Espíritu Contenido con calidad En una forma barata Espíritu El peso del MC Simple es la práctica La práctica La práctica Espíritu Es mi vida Mi RAP Melodía Espíritu Espíritu Bueno No aprobé ese examen de morfosa en taxi Pero la vida sigue ¿Sabes qué? Sé cuál es tu coche tío Bien Estoy con Griffey en el track Beat supremo Aprende lo memo Me pongo a temblar Pongo a Dios mirando para abajo Has vuelto a Holanda Y eres súper Siempre lo supe Dile a Gary Cooper Que me la chupen Hombre no es original Y si a currar a Londres Dame el esférico Un flip ahí Yo más del Dr. Dre Di que soy grande a tu gente Como Alexander Fleming Y permanente hip hop Como la tinta de un edén Que vuelva Lenin Que nos pongan más Catherine Que este flipbuck improvisa Se llama Cote King T-O-T-E-K-I-E-N-E-G RAP sin igual Detrás del cristal El jedi mental Brutal Un bloque de sal El truco verbal Devuélvelo igual Que en cada show me regenero Pregúntale al clima Quien provoca la lluvia de enero Soy culero Como polis de paisano Aznar le cabe en el culo Una bombona de butano Solo di Shake Shake Siéntelo Shake 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 Entiéndelo Shake 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 Grítalo Shake 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 Solo di Shake 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 Siéntelo Shake 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 Entiéndelo Shake 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 Grítalo Shake 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 Prepárate a saltar el tobogán Del gran eslano Voy a llevarte arriba Lejos de lo caro de la vida Olvídate un miedo Respira mi nube No dudes Griffey Deja que los suden El más malo siempre sale Para delegao Y el más bueno nunca sale Porque está asustado Machaca muros Trenes Lo que hacéis Y mandan los andenes Con tu black spray No me detiene tu miedo No me puedo Quedar quieto Quiero un nuevo duelo De rap viento Quiero picotear el mundo entero Por si acaso Dicen Que los mojitos mueren Entre aplausos No matarás el tiempo Rompiendo un reloj Mi voz es un regalo de Dios Y como no existe Así me va en conciertos Al séptimo tema Se me va la voz Te advierto Si tu vida es un infierno De fracasos En la botellona Siempre se te rompe el vaso Siempre quedas Espacio para el track Que veis Soluciona o no Yo solo J, J, J Solo di J, J, J Siéntelo J, J, J Entiéndelo J, J, J Grítalo J, J, J Solo di J, J, J Siéntelo J, J, J Entiéndelo J, J, J Grítalo J, J, J Soy el depósito De llamas De tu fe Es el chico flaco Ataca por flancos Tu amini con zancos Pisa terreno blando Ya no voy llorando Voy solucionando El mundo está sangrando Pero todo te está contando Historias de otro bando Los que se superan Los que pasan del amor Alergia y primavera Los que recorren millas mentales Tienes hectáreas Tareas, hectáreas letales O números mortales Detecto un tracto Digestivo un tanto Comprometido con miseria Y con el llanto Dime hasta cuándo ¿En qué estás pensando? Abre el corazón Que el mundo se te está pasando Solo di J, J, J Siéntelo J, J, J Entiéndelo J, J, J Grítalo J, J, J Solo di J, J, J Siéntelo J, J, J Entiéndelo J, J, J Grítalo J, J, J J, J J, J J, J J, J ¡Suscríbete al canal! 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 La pregunta, una mala conexión de las juntas, nací encima de una peña vética Quítale al móvil la carcasa de la marihuana Yo tengo un boli que dispara mis ganas, no presto un libro Y uno contra 20 no se queda antiguo, torrente en parapente no es diferente a un e-walk He visto a He-Man de gimnasio, llorar como una nena Cuando el jefe despidió sin compasión su servicio Espacio, tú qué coño sabes lo que gano en cada concierto, me escuchan En el espacio, te meto en un tubo, escupo y llegas hasta Cali Dame un pincel y te dibujo lo que salva Dali Te embrujo como líneas de Talib Kuali Junior tiene el síndrome de Down, estuvo en el cubo de Natali ¿Qué decís? Fenecís, bendecís mi génesis Definís mi hipótesis, yo uno contra 20 en chis Te venís con prótesis, comerás mi síntesis, mi fantasy, entre paréntesis Hoy vuelco al tintero, hip hop sin pero, sin vero, si mi estilo de muero Tote King representa al cántara 7 entero, esta mierda es pa' quitarse el sombrero Buenas tardes, Tote viene a hacer rimas de zulo Te levantan del sofá y te mandan a tomar por culo Tengo 24 y sigo en casa con papá y mamá Tiro del C4 y si fracaso porque no hago na' y no es el caso Repaso frases y oraciones, mis sílabas son llamas y deflagraciones Llevo una desgracia chico por antonomas y aplico solo mi gimnasia Al detrito de tu escrito, la eutanasia Querían belleza en doble filo ¿Qué tiene el señor de los anillos que no tenga Willow? Grandepon, el nombre competición Yo invento verbos de la cuarta conjugación Jorge Gascon Es el MC Me estaba tocando la polla, lo siento, tío Estoy como en Miquel y ahí tocando me poniéndome la morcillona ¿Sabes que te quedas aquí conmigo, orejito? Venga, va Andalucía Arrobaría las joyas a Jay-Z Y media hora más tarde las venderían a Memphis League Que sí que el bloque blindado ha vuelto Fran te conduce el tanque Y yo disparo, el chico experto Tengo un lema nuevo Experimento el nombre, aún no lo sé No te gusta mi LP, pues no lo compres Vendí mi alma al MP3 Descargo desde vídeos de rap a episodios de Falcon 3 A la mierda un contrato Ofico vendéis barato El pico del plato en tu frente Golpeo con este aparato Solo creo en relatos de Edgar Allan Boe Niño, menos Tekken 4 y más leer Daniel Defoe, niño Mi estilo da calor como placas solares Y a ti te da pudor como cagar en bares Telebasura reproduce analfabeto a pares No te conduce a los altares No me compares Y no te cruces con este Michael Knight No separáis lo verdadero de los Urukhay Y fusionáis por norma, no funcionáis bien Y Totequin informa, no me folláis bien Compiten, os lanzo bolas de critter Raperos necesitan trabajos de babysitter No te compliques, morirás antes de acabar el Porsche Uno contra 20 MCs, buenas noches ¿Qué decís? Renesí Bendecís mi génesis Definís mi hipótesis Yo uno contra 20 MCs Que venís con prótesis Comerás mi síntesis, mi fantasy Entre paréntesis Hoy vuelco al tintero Hip Hop sin pero, sin vero Símil estilo y cuero Totequin representa Alcántara el 7 entero Esta mierda es pa' quitarse el sombrero Tentando a mi 50 MCs Tentando a mi 50 MCs Gente la mujer Quiero que elele el de los Estados Unidos Tentando a mi 40 MCs Que se convirti a la ganadería Esa es la ganadería Increíble Tentando a mi 50 MCs La ganadería La ganadería ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Quieres hierro campeón? Te encierro en un renglón cerca Te pongo un tapón en la boca y pongo un pronombre en la puerta Meterse conmigo en el foro está de oferta, ciencia cierta Nadie cruza la alberca porque el agua huele estancada al verla Hacera pausada, cuento líneas, divido la huerta Soy todo lo contrario a todo lo que tu cruz representa Vas a agotarme el signo de exclamación Por cada monótono tono que sale del micrófono en cada composición ¿Qué inventas? Dame la cuenta, pulmón representa Dale la vuelta al plumón, ya no te sale el 360, ¿no? Canción, cállate, tu estilo me suplica en el suelo Que lo mate rápido, que no piense y que ponga el automático Me pongo camisas de W para hacer pesas Que su derrap es normal, tú a reservarme ese aquí hoy ceno Soy un Ferrari sin líquido de freno Un todoterreno que pule tu rap con cara de bueno El tote que tiene bonita voz Madre, eso son porquerías Tu mandíbula se partiría si soltaras tres de las mías Por calidad, si os ha quedado la mochila y pack pegada a la espalda O también tenéis esa cara en Navidad Subo faldas de montaña sin cuerda de seguridad Créelo, soy un pastor sin ovejas como Pablo Coelho Estoy en coma social, me gustan los días normales Mediocres, nada especial En un pedestal nada es sobrenatural Cuando das vueltas pa' chupar cámara Querías cortar y acabas follando encima de la lámpara Vas del rap más perro pero con ropa de color Sale el arco iris y lo veo negro Dicieron tu definición Los dientes de oro de Juvenile me dan vergüenza ajena A mena es mi sponsor porque mis letras lo son Nena, despejo la lona Te dejo perplejo con vejaciones de jóvenes En reflejos de espejos de la zona Es sencillo Blandito como carne de membrillo Te quedas si esperas el estribillo Chavalillo ¿Eh? ¿Qué sabréis de underground vosotros? Mira niño Oyes la llave A tu casa que es tarde Salgalo Oyes la llave Te despejo Yo He Chachi Oyes la llave 있다는 Qué sabréis de underground nosotros? CuINT Cu ROE TNER que Cosigo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!